Estoy al campo de fútbol de Tol, donde vamos a dejar el coche el próximo día. Esto pertenece a Castropol y allí al fondo está tapia. Y el camino metieron por ahí. Todo esto hay concentración. Por aquellos árboles vinimos y ahora vamos a dar la vuelta. Allí es donde está Tol. Y por donde es escasez vinimos. Aquí está toda la concentración y todo ganaderías. Ahí se ven unas vacas. Y más arriba, en la que le pruebo, otras. Unas buenas ganaderías. Y ahora vamos a ir a comer ahí, que lle la roda. Y volvemos por donde vinimos, por allí. Aquí estamos en la zona de Salave. Que lle está quejándose Marcelino del vídeo. Aquí y donde estaban los mines de los romanos. Por aquí. Quisieron hacer ahora otros. Y no dejaron los del pueblo. Porque estropeaba el paisaje. Ahora ni paisaje, ni dinero, ni nada. Aquí estamos en lo que dicen que lleva un puente romano. Ponlo aquí. Ruta del ferro y del oro. No, no. No, no.